Linda como un día de primavera Tan linda, linda como el sol cuando despierta Muy linda, linda cuando ríe, cuando sueña Tan linda, así es la pequeña Tan linda, linda con tan solo quince años Muy linda, linda pues de mis enamorado La niña Me cautiva hoy con su belleza Tan linda Y que me hace sorpresa La niña Ella no comprende que el amor no es un juego de niños Cuando se enamora el corazón y depende de un hilo Ella con el tiempo aprenderá que la historia es distinta Que es muy niña para mí Y no puede ser mía Linda con tan solo quince años Muy linda, linda pues de mis enamorado La niña Me cautiva hoy con su belleza Tan linda Y que me hace sorpresa La niña Ella no comprende que el amor no es un juego de niños Cuando se enamora el corazón y depende de un hilo Ella con el tiempo aprenderá que la historia es distinta Que es muy niña Que es muy niña para mí Y no puede ser mía Ella no comprende que el amor no es un juego de niños Cuando se enamora el corazón y depende de un hilo Ella con el tiempo aprenderá que la historia es distinta Que es muy niña para mí Y no puede ser mía Es muy niña para mí Y no puede ser mía Es muy niña para mí Música 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 Gracias por ver el video